Bien 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 6 de 6 Bien 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 No, bien no, tres tiros para matar a paloma no es bien ¿Cómo que tres? Hombre, eso es una cagada ¡Coche! Bien 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 ¡Bien! Se nota. ¡Muy larga! ¡Muy larga! La segunda que también cayó, ¿no? Sí. Pero la otra estaba muy larga, Tony. Arriba de 50 metros. También. Por detrás, Tony. ¿Qué haces por detrás? Bien. Muy bien. Mira como la toqué aquella, ¿eh? A la derecha va a entrar Tony. ¡Bien! 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 ¡Fallaste! ¡Bien! 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 a alguno, pero... Mirá. Mirá. Sin palabras.